Oiga, apareció un socavón en la tenencia de Nicolás Romero en el municipio de Zitácuaro, Magda, adelante. Hola Juan José, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Déjame contarte que sobre el tramo carretero que conduce a la tenencia de Nicolás Romero, que prácticamente ya está conurbada con la ciudad de Zitácuaro, este tramo puede ser realmente muy peligroso, se está formando un socavón que crece día a día. Además, hay cables de luz a punto de caer también al tramo carretero y se han registrado derrumbes. Ya a estas alturas ninguna autoridad hace nada al respecto y los vecinos se sienten hasta en peligro de muerte. Aquí te cuento la historia. En peligro se encuentran quienes circulan sobre la carretera rumbo a la tenencia de Nicolás Romero, ya sea en vehículo o a pie, porque pueden sufrir un percance peligroso. Esta situación se puede presentar ya que a orillas de la carretera, a la altura de la entrada a la colonia Barandillas, el suelo se ha ido desgastando por el agua pluviar que por ahí corre y ya se pueden ver hoyos profundos de casi medio metro y también el asfalto ya se está levantando en varias partes. Vecinos de esta zona se encuentran alarmados por la condición de esta zona, temen que ocurran accidentes principalmente por la noche. Además, el peligro aumenta porque esto ocurre principalmente en la curva. Para reducir los accidentes, vecinos cercanos han colocado troncos para que quien transite los vea y advertirles el riesgo, pero no es suficiente. Urge que las autoridades responsables de este tipo de temas tomen cartas en el asunto y se realice alguna obra. Otra situación que se presenta en este lugar es que hay postes con cables de energía eléctrica que están a punto de venirse abajo y podrían caer en alguien que vaya pasando en ese momento. En días pasados, sobre la banqueta se encontraban dos perforaciones de grandes dimensiones. Estos ya fueron reparados el día de ayer por personal del ayuntamiento, por lo que al menos en ese aspecto se encuentran tranquilos. Hay que mencionar que desde que comenzó la temporada de lluvias a este lugar, han tenido que recurrir elementos del cuerpo de bomberos a atender reportes de derrumbes, ya que en una parte de la carretera la tierra se ha ido reblandeciendo por el exceso del agua. Incluso desde varios años atrás, esta zona está catalogada como zona de riesgo por la ubicación de las viviendas en la parte alta. ¡Gracias!